Retiro para Juniors, Escuela de Superhéroes, encuentra tu poder en Jesús, para chicos de 10 a 15 años, del 4 al 6 de abril, 375 quetzales por persona, cupo limitado, después del 30 de marzo tendrá un incremento de 50 quetzales, inscríbete en FraterTicket.com, centros de información y entre semana en Frater Librería, 2243-2200, te invita Juniors y Zona de Campeones.